Un reportaje señala que el expresidente mexicano tiene sobre el tanto en nuestro país como en Estados Unidos, investigaciones financieras que buscan millonarios depósitos en paraísos fiscales. De acuerdo con una investigación del periodista Miguel Vadillo, del portal de noticias Contralínea, primera de dos partes, publicada el 7 de enero, el expresidente mexicano Felipe Calderón se encuentra en el ojo del huracán debido al uso de paraísos fiscales para supuestamente transferir una gran fortuna. El reportaje señala que Calderón tanto en México como en Estados Unidos tiene pendientes investigaciones financieras que buscan en paraísos fiscales su fortuna. En los expedientes abiertos contra Calderón, por primera vez se conoce parte de su enorme fortuna acumulada, la de su familia y socios, así como la situación fiscal del expresidente, sus cuentas bancarias y movimientos financieros en México y en Estados Unidos, las sociedades de inversión en donde participa, las transferencias vías país y los depósitos que realiza, sus múltiples viajes internacionales por vía aérea, las asociaciones civiles que orquestó para recaudar dinero con fines políticos y las empresas con las cuales tiene vínculos, reporta Contralínea. La empresa, utilizada, sería la financiera Eco Iberoamérica, creada el 19 de julio de 2012. Según el medio, a través de esa empresa, Calderón Hinojosa recibió en 2016, en una cuenta de Estados Unidos, dos transacciones internacionales por 2.042.732.25 pesos. No solo eso, la empresa Eco también habría recibido tres transferencias internacionales en el mismo año por 8.386.735 pesos. Lo que llama la atención es que en este último caso, los recursos salieron, de acuerdo con Contralínea, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, cuando su director general era el priista hidalguense David Penchinagru, aunque no se trata del único caso. En 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6.281.330.26 pesos a la empresa EcoSpeakers, detalla la revista. La empresa habría transferido, vía cuenta en Estados Unidos, 1.103.632 pesos a Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente como cobro por participación en foros. Compartimos un extracto del reportaje de Contralínea. En una triangulación de recursos, la empresa EcoIberoamérica envió 125.000 pesos en 2013 a la empresa Semarc Comunicación SC, al número de cuenta de Banamex 7006228040, la cual se dedica a la conexión de conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con la empresa Target Marketing Asesores SC, de donde se emitieron dos cheques por 422.666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, en favor de la ahora diputada Margarita Zavala Gómez del Campo. Entre 2013 y 2020, Calderón transfirió 4.700.499.72 pesos a su esposa Margarita Zavala vía 73 país. La misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Calderón por 1.755.440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que la empresa Marc Comunicación SC pagó un cheque al expresidente mexicano por 549.120 pesos. En 2016, Calderón Hinojosa recibió 265.146 pesos de la Junta Central Electoral de República Dominicana. En la lista de operaciones de retiros, cheques y transferencias que hizo el exmandatario mexicano, están 16 países por 1.162.358.33 pesos entre 2013 a 2017 a su hermana María Carmen de Fátima Calderón Hinojosa y dos países por 623.286 pesos entre 2017 y 2018 a su hermano Juan Luis Calderón Hinojosa. Finalmente, Contralínea dio a conocer que en la próxima entrega de este reportaje se revelarán detalles de las operaciones financieras, viajes internacionales y propiedades de la actual diputada federal panista Margarita Zavala, quien en 2018 fue candidata independiente a la presidencia de la república y ahora es una de las principales opositoras.